Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y estoy en los juegos del hambre episodio 2 con Ainau Muy buenas chavales Y bueno, estamos jugando con suscriptores, vale, y están por ahí, no, la verdad es que ahora mismo Sé que está Upichuli, Carlos va, que está Juanito, eh, quien más hay, quien más hay Iván, Squirt, eh, Cocodril Mira, allí les veo a la derecha, Carlos va, Juanito, sí Cocodril, Cocodril, y están por ahí, la verdad es que Nos están dando pa'l pelo, siendo sinceros Empiezan 5, 4, 3, 2, 1 Venga, les robo el cofre de al lado Hay espada de piedra Vale, me han robado todo, me han robado todo, tío, me han robado todo Ah, a ver, si te lo revertí en vez de al vecino A mí me han robado todo, tío Yo cogí que estaba a tu derecha, sería A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, tengo dos espadas de piedra Yo no tengo absolutamente nada Esta fase es perfecta para el de pez, tú, las quitaron de servidor Ven, 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 al edificio grande, sígame ¿Dónde estás? Vale, un edificio que es todo grande, todo, tocho Vale, tengo aquí a Silvia, al lado Sí, pues yo no salí siquiera, tío, a ver Estoy en una pared de piedra Ah, no, sí, mira, hay unos edificios to' grandes Tú ves a los edificios to' grandes Tío, estas son todos edificios, como que Vale, voy pa' adentro, es que no tengo nada A ver, aquí estoy subiendo pa' arriba Con Iván Squirt Squirt, 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 Squirt son cochinados Vale, Fuligar, Squirt Son cochinados ¿Dónde estás, tío? A ver, estoy subiendo un edificio Al lado del spawn, un edificio de ladrillos Vale En la esquina hay laderas Y estoy subiendo Con la herradera, vale, voy detrás tuya Vale, y estoy en la herradera que no Que no termina Luke, con la herradera eterna Hay dos personas arriba, si no parece mal Hay más, hay más Ya acabas de llegar, ¿no? Ha terminado, ha terminado el periodo, eh Ha terminado el periodo Voy yo detrás tuya Voy yo detrás tuya, si es que Me ha salvado a Lunabil Este le debemos la vida, tío, a Lunabil Es suscriptor Dame, dame las padas Dame las padas ¡Eh, que me ataca, tú, que me ataca! ¡Eh, no, 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 no ¿Quién me he pegado? Yo te he pegado porque me estaba defendiendo Lo cierto, Lunabil, pero... Me estaba defendiendo Me estaba defendiendo Me he atacado, me he atacado Me he atacado como el perrito guardián Tengo un perrito, tú, ataca Es que sí, tío, estoy Mire, ahí hay uno, es Nipper, ¿tienes flechas? Sí, tengo flechas, toma Dame, 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 yo no tengo arco, si es que Espera, que me dispara Toma, toma, pillalas, pillalas, pillalas Pilla las, pillalas Tengo diez flechas, es que aprovechalas bien Headshot Oh, hay que hacer parkour aquí para llegar hasta donde está él Vale, está casi en el precipicio Vale, ha caído, ha caído, ha caído Vamos a por sus cosas Yo creo que aquí un salto de fe, creo que podemos, ¿eh? Venga, yo te grabo, venga Hazlo tú primero Ahí voy Hazlo tú primero Sí, llegamos Sí se llega, ¿tú crees? Ya verás Ahora vas, chida, cagas Pues no me extrañaría Mira Hombre, estoy abajo por lo menos, he sobrevivido Pero a ver cómo coño bajo de aquí, ahora A ver, ahora te ayudo, ahora te ayudo ¿Tienes comida? Eh, una naranja Y dos filetes Pero es que de aquí no puedo bajar ¿Ya ha visto ese edificio? Está petado de... Y ahora como bajo, tío Es que aquí soy beso Espera, espera, espera Ahora te voy a ayudar Ahora te voy a ayudar Tengo botas, tengo para hacer espadas de hierro, guay Sí, ahora te ayudo ¿Y qué me ayudas? ¿A que no me suicida o qué? Espera, mira, no Tienes que hacer esto, ¿ok? Me han pasado a mí una vez Ahora sí, ¿me ves? ¿Dónde estás? Aquí encima tuyo En la cornisa No No te veo En el otro lado, tío Ah, vale, vale, sí Vale, te asomas un poquito Te dejas caer Y para atrás Y vas bajando así piso a piso ¿Qué dices? O puedes ir diagonal también Pero es más arriesgado Hostia Hostia ¿Ves cómo es arriesgado? Me maté con todo, tío Voy de dos en dos, tío ¿Ves cómo es arriesgado? Voy de dos en dos, tío En vez de bajar de uno de golpe Esto hace tu descansito Es que voy a comer Voy a coger tus cosas ya de paso Ya que estoy aquí Pero había un tío debajo Que cogería la mitad de ellas Vale, voy a ocultarme aquí Detrás del árbol Para equiparme Con todas las cosas de Innow Parece mentira, tío Hago un salto súper épico Que aguanto vivo Y un saltito para enseñarte Y nada Oye, que yo también Casi la palmo, ¿eh? Bueno, gacho Venga, que tú puedes Salíate con alguien No sé quién quedará ¿Crees que quedará alguien por aquí? Voy a esperar a que se me curen los corazones Lo primero Que estoy bastante jodido Bastante jodido Va a ser vídeo largo Porque voy a estar aquí Esperando a que me cure un poco A ver, ¿qué arena era? ¿A qué entramos? Eh, creo que era la 27, creo Creo, 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 creo Ey, yo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, eh Hay muchos suscriptores ya muertos Sí Vale, vale Entre ellos Un Pichuli Nolan Pock Y Juanito 300 Ese, Juanito 3, etcétera Vale, yo estoy esperando Que se me cure la vida un poco Y ahora voy a ir a saco Sí, sí, tienes que hacer eso Es que, tío, es que Vale, ya me he quedado un poquito Vale, es que además me va a quitar vida Al caer aquí abajo Pero bueno, es lo que hay Vale, ya tengo todo Venga, vamos, vamos Vamos, espartanos A ver, ¿dónde están, tío? No veo ninguno ahora Como estén por los edificios Este mapa es muy grande De todas formas, eh Ya, pero no sé cuántos quedáis A ver, voy a mirar el carcelito Que te voy diciendo Mira, aquí hay uno oculto Aquí hay uno oculto Se ha pirado un tío de la arena Ha tenido miedo y se ha pirado Eh, por él Vale, este tiene 10 vidas 10 vidas, 10, 10, 10 Vale, uno menos, uno menos Uno menos Hostia, que de cosas tenía este hombre Madre mía Y no puedo coger ni la mitad Tiene espada de... Tiene espada de diamante Digo, de diamante Pues tira cosas Tiene espada de... Ah, pero yo esta espada de hierro Sí, ya la he cogido Vale, ¿y qué más tiene? Sí que me valga Estábamos en la 27, ¿no? Sí Pechera tenía también Vale, quedáis Ocho, ocho Quedan ocho Quedan ocho Vale, voy a dejar ese botín ahí Porque es un botín, la verdad Pues aquí pasa la arena 26 A la arena 1 Y no sé dónde está la 27 Quedamos ocho Te lo digo Porque acabo de mirar Así es que... Vale, ahí veo uno, ahí veo uno Suscriptores, queda Carlos Back Y no veo ninguno Que te apoye un poquito Mix 300, mix 300 Me viene a atacar con flechas Una polla Ah, morir Muere, 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 muere Vale, otro menos Otro menos, otro menos Vale, vale, vale Quedan siete ¿Quién queda? Carlos Back, nada más De suscriptores Eh, sí Eh, le estoy diciendo que te... Que te ayude un poquito Aguantar hasta el final Chon, 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 chon Quedan cuatro, tío Quedan cuatro Quedan cuatro, sí Ha muerto Manolito Manolito Mira, que hay uno, que hay uno Que hay uno A ver si le puedo pillar Eh, aquí se están pegando Están pegando Están pegando Están pegando Vale, vale, vale Dos players Queda uno, tío ¿Dónde está el que queda? No, queda... Sí, queda Mr. Evil Soul Dierra Hostia, pero es que aquí hay mazo de movidas Espero que no A ver si hay una espada de diamante por aquí Oh, sí Creo que hay una espada de diamante No, pero yo no quiero esto, tío Quiero la jodida Quiero la jodida Quiero la espada de diamante Quiero la jodida espada de diamante ¡Tengo la espada de diamante! ¡Tengo la espada de diamante! Lo que pasa es que tengo un equipo de mierda Y te vas a caer por un acantilado ¿Cuánto va? No, aquí no hay acantilado Lo que pasa es que quiero pillar un buen equipo Y es que hay tanta mierda Que es que no sé ni qué pillar, ¿sabes? Aquí está, 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 aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Sí, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Me va a matar, me va a matar No me lo puedo creer, tío Si tengo espada de diamante Vale, me ha matado Vale, fuera Vale, vale 5, 4, 3, 2, 1 Sí, hay doble oportunidad Vale, no, no tengo nada, tío, no tengo nada Malditos rumanos Los de arriba, los de arriba no lo cogen que no llegan, los pequeñines no llegan ¡Uy, uy, uy, uy! Había abierto una espada de piedra y todo y la cerré Me cago en la madre No tengo nada, no tengo nada Para la caseta grande, la del, no sé, la que tiene el pozo ¿Dónde estás? Voy para la que tiene las dos puertas Vale, creo que es esa No sé si es la que tiene el pozo, ¿esta? Vale, yo estoy para otra Yo estoy una... Ah, la que tiene todos los cofres arriba, eh Pero ya han cogido todo ya, se están aquí matando La del pozo, aquí Uy, 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 la del pozo está llena Perfecta O sea, llena de... Se han matao, se han mazao, se han mazao Y yo estoy sin nada, yo estoy sin nada Si es que voy a durar Pues vente para el pozo, intenta llegar al pozo y te cubro Es una casa muy pequeña la del pozo Me van a fundir, me van a fundir Porque el pozo está el truco ahí Vale, yo tengo ya, tengo... Yo solo tengo palos, tío Como no voy a ir con un palo para meter aquí Pues vente, yo tengo espadas, tío Tengo un montón de espadas, de parcos ¿Cuál es la espada? Digo, cuál es la... Mira, no la Nesta La casa más pequeña, la casa más pequeña de todas Vale, empieza aquí el PvP Estoy saliendo del pozo Salgo del pozo y cumpo la casa Estoy escuchando golpes por ahí A ver si con un poco de suerte aprovecho alguna... Alguna muerte indirecta para coger una espada, tío Uy, 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 aquí hay un montón de gente, aquí hay un montón de gente La voy a liar, la voy a liar por meterme ¡Eh! Que me están dando, que me están dando Que me están dando Estoy a dos corazones, tío, uff ¿Estás dentro de la casa del pozo? Sí, pero hay un tío ahí en el medio Ten cuidado con él Vale, me están pegando Vale, te va, es Coco, es Coco Biller Un saludo para Coco Biller, que es suscriptor Ah, no, y hay aquí, no sé, ¿quién da al caída, tío? Uy, uy, que me da, uy, que me da, uy, que me da y me mata Estoy yo, estoy yo, estoy aquí Y está Coco Biller Vale, vale, dame, dame cosas No, detrás mía, pero estoy aquí, que estoy con... Ah, vale, está aquí Coco Biller A ver si no me mata Coco Biller Vale, vale, Coco Biller está aquí, vale Me está ayudando, me está ayudando, muchas gracias Coco Biller Sí, sí, me está lanzando cosas Me está allí aquí dando gotas y arco de todo Lógicamente no había teams, pero... Me está dando de todo, muchas gracias Muchas gracias Estoy apurado aquí arriba Muchas gracias, muchas gracias Ahora me matará cuando tenga todo equipado Yo lo haría Primero las cosas y después lo malo Claro Vale, a ver, yo... Yo podría bajar, estoy medio cascado, pero... Vale, 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 vale Vale, me está lanzando pociones, vamos a estar Vale, estás aquí Ah, vale Vamos para abajo entonces, venga, te estás yendo A ver si, a ver quién queda Es que si empezamos a alargar el team Va a ser una... Venga, 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 venga Vamos a salir Bueno, por lo menos me ha ayudado, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Vale, allá arriba hay un tío Red no sé quién, Red Creeper Me están atacando... Highshot Bumba, para el agua Me están atacando flechazos... ¿Este quién es? Heinao, vale, nada Este no... Uy, uy, aquí hay más gente Juanito, Juanito 31-14 Un saludo para Juanito Vale, voy por el agua, voy por el agua, voy por el agua Un saludo y yo en flechazo Ahí está, este ya está muerto, este ya está muerto Que está aquí, uff Oh, vale, está muerto, Creeper Garcho detrás, Garcho detrás Un tal... Bueno, te lo frené, ya te lo frené Uy, estoy sin flechas No, sin flechas ¿Por qué no me puedo atacar? Tiene espada encantada, tiene espada encantada Tiene espada encantada, tiene espada encantada Sal de ahí, sal de ahí Que lo femino Que estoy haciendo las flechas del suelo Pero por qué no me deja Garcho, muévete, muévete Uy, por el lado Está muerto, está muerto, está muerto Ahí va, que la... Me está furando Me está haciendo ahí un... A distancia Vale Ve a comer, tío Que necesito comer, pero ya Cúbreme aquí un segundo Cúbreme un segundo Está ahí con coquillera también, cubriante Y yo estoy sin flechas, ya Cúbreme un segundo Que tengo aquí equipación más o menos... Sí, voy a intentar ya Aunque vaya de... Va de piedra y yo voy de madera, pero... A ver, voy a equiparme todo esto Uy, una espada de piedra, una espada de piedra Uy, qué guay Yo tengo espada de piedra Él me ha pedido, te daba Tengo Ah, no, era de madera Pues dame una de piedra Toma, toma A ver dónde está... Aquí Pilla, eh Te la he tirado Está ahí en el agua Vale, la tengo ¡La tengo! Necesito comida, tío Eso es lo que... Y tengo botas de hierro De oro ¿Quieres? Eh, no Tengo botas Quedan cuatro, eh Estate atento Quedan cuatro, quedan cuatro Vale, estaban por los tejados del centro Que no sé cómo subieron Hay un pequeño parkour por ahí Vale, 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 vale En el centro no hay nadie, tío A ver, en el centro estoy yo ahora Coco Driller Tienes mío Vale, Coco Driller Que lo siento Pero vamos a atacarla ahora Si no nos matan Coco, escapa Ya Viene Garcho a por ti Que no digas eso Hombre, pobre Pobre Yo no voy a matarla Ahí va, ahí va Se quiere enfrentar Se quiere enfrentar a ti Voy a dejar uno contra uno, eh Venga, dale Pero viene Ocichi Pelea, pelea al suscriptor contra youtuber Suscriptor contra youtuber Yo mientras busco al otro Yo busco al otro Se protege, se protege No quiere No quiere Me va a fundir, me va a fundir Me está fundiendo Me está fundiendo Vale Escapa, escapa Relevo, relevo Relevo El bat Y, pero sabía que me hazo cosas Ay, ay, ay Pues que conmigo le da bien, eh Está aquí Creo que tiene espada de hierro o algo Pero es que me está Me está fundiendo también, tío Que me está fundiendo Es que, yo estoy fuera Yo hago, yo hago relevo Cocovidio me fundió, eh Yo hago relevo, 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 relevo Yo te escapaba, yo te escapaba Vale, me ha matado, me ha matado Madre mía, pero ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? Joder, ¿cómo está Cocovidio? ¿Cómo es posible? Vale, cinco, cuatro Ahí está, que empezamos Tres, dos Uno A fundir Vamos Creo que no, creo que no le di tiempo De ningún suscriptor a entrar, eh Vale Y me robaron Estamos tú y yo por lo menos Estamos tú y yo por lo menos, ¿no? Sí, está Pichuli también Veo Pichuli Veo, te veo a ti de espaldas Mirando para el aire Estoy equipándome Tengo espadas yo, eh Vale, veo que hay un tío Que me suena de skin Pero no, no es nadie Vale, vale, ¿dónde estás, tío? Vale, mira, está Nolan Estoy siguiendo a Nolan Vale, han entrado por lo menos ¿Dónde estás, tío? Ah, vale, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Eh, la zona azul Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Dos players, dos players, dos players Tengo un casco, tío Es que soy más pro Yo tengo espada ¿A ti quieres espada? Hombre, me vendría un poquito bien, la verdad Bueno, ves, primero a ver si consigues algo Eh, vamos, sí, vamos a... Aquí, a la mesa de enantamiento Nos contamos ahí Ah, yo voy a encantar la espada Que tengo nivel 4 Tengo dos palos Toma Eh, dámela, dámela primero Dame la primero Ahí, la más mierda Eso me gusta Claro Vale, un Pichuli y Naruto Naruto fuera Naruto fuera, ¿está muerto? Un Pichuli no sé si está aquí para bien o para mal, tío Nos va a fundir Bueno, el otro ya nos pegó Vale, aquí hay reyerta En la casa blanca En la casa blanca hay reyerta Y lo mato, que tiene espada de piedra Vale, 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 vale Le asomo por... Lo tengo, lo tengo, lo tengo Yo lo pillo por el otro lado Si escapan por el otro lado me dices ¿Te han matado? Ha robado a Pichuli el arma Me cago en Pichuli Vale, 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 vale No pasa nada, no pasa nada Venga, voy a por este de aquí negro A las escaleras arriba, eh Que aquí había un hombre de negro Mira, está aquí con el arco además Haciendo aquí... Ah, ¿cómo se ha tirado? Vale, a ver, les meto una mierda, tío Tengo... Yo igual, yo no tengo nada Pero por lo menos Estoy sobreviviendo Tú, nos hemos separado mucho ¿Dónde estás? Voy para el centro Para la... Para la azotea esta ¿Para la azotea de la muerte? Sí Vale Estoy aquí en la azotea Vale, yo subo ahora, ¿va? Tanto grabar en estos sitios, tío La gente va a acabar sabiendo Cuáles son nuestros... Sí ...sitios de juntanza y esas cosas ¡Eh, cuidado! ¡Marceli, Marceli! Encantado, encantado Ahí va, perdona Pero que... Encantado Estarle para otro lado, tío Que si no... Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo han matado Tengo estado de vida, estado de vida Lo pillo, lo pillo Que quiero su espada Vale, lo tengo Vale Al fin tengo una espada de piedra Cuidado, viene ahí Jimmy no sé qué Vale, cúbreme, cúbreme Pero bueno, está Upichuli ahí defendiendo a saco La perrita guardiana Eh, mira, aquí viene Jimmy Aquí viene Jimmy Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado Me ha dado Sí, mátale, 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 mátale Me ha dado Yo estoy también... Yo os voy sin comida Hay mucha gente por ahí, eh Tened cuidado Que mucha gente por ahí Vale, sí los veo, pero... No, ya no los pillo Ya no los pillo Voy a ver que encantamente Tengo golpeo uno en la espada ¿Cuántos quedan, tío? Te quedaría pocos Nadie coge ¿Ves? Nadie, nadie lo coge Mira, arriba, arriba hay alguien Arriba hay alguien A ver si voy a por él Joder, a ver si ahora nos salta Sí, que va a ser una comida Porque... Vale, Landor Ahí va Ahí va Cuidado, no te cruces Cuidado, no te cruces Me ha matado Vale Ah, me ha matado a mí también, tío Hostia, ¿cómo te mata, tío? Pues porque pensaba que eras tú El que estaba muerto Sí, me ha matado tú, hijo puta No Sí Te caíste, eh Ah, no, te he matado yo a ti Te he matado yo a ti ¡Ah, qué cabrón! Estoy yendo a la muerte Y se pone de gartón Que le he leído Jajaja